Quedan unas horas para que se emita un nuevo episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva, que recorrerá los tres años que David Flores vivió con su madre, Rocío Carrasco, tras la marcha de su hermana Rocío Flores a Málaga. Este testimonio durísimo ha generado un acalorado debate este martes en Sálvame que ha acabado con varias confidencias de la presentadora Carlota Corredera y el director de Sálvame David Valls de Pera sobre Antonio David Flores. Fíjate que yo la conversación más larga que he tenido con Antonio David, en el año y pico que ha trabajado con nosotros, fue precisamente el día de los tres minutos de silencio, el día después de que se anunciara el documental, ha explicado David Valls de Pera, íntimo amigo de Rocío Carrasco. En este momento, Carlota Corredera ha contado por primera vez lo que vivió con Antonio David Flores el día que se anunció que Rocío Carrasco había dado el paso de romper su silencio y el comentario despectivo y demoledor que Antonio David hizo de la madre de sus hijos. Estábamos a ver por dónde salía, porque no decía nada y miraba con esa cara. Pero es verdad que lo primero que dijo fue cuánto ha cobrado para seguir viva, ha contado Carlota Corredera aún sobrecogida por estas palabras de su excompañero de trabajo. Yo nunca he contado que cuando se anuncia ese martes, fue una tarde muy complicada, porque ya sabía que era una serie de Rocío. Cuando acaba el programa, yo me acerco a él para saber cómo está y él lo que me dice es, yo ya sabía que ella iba a hacer algo así, porque sé que no tiene dinero, porque sé que le ha ido muy mal el espectáculo y yo esto ya me lo olía. Intentaba todo el rato averiguar cosas que cuando se había grabado, que si estaba ya todo grabado, qué decía, con quién había estado, ha añadido la presentadora. Thank you for watching. Al día siguiente de esta tensa situación que dice mucho del miedo del padre de Rocío Flores a que se conociera la verdad, David Valls de Peras tuvo esta larga conversación con él. La conversación fue sobre algo que no quiero contar, porque no es necesario, ha compartido el director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!